Espinas y Cerezos Es un fuerte aroma que provoca el deseo de aquel bello jardín de espinas y cerezos. Espesas las espinas, tan pulsantes como acero, pero dulces los cerezos son hermosos sus sarmientos. Aunque es un jardín hermoso que lo puedo disfrutar, debo hacerme a la idea que solo puedo mirar. Me recreo en sus paisajes, al mirarlo soy feliz, pero es algo tardío, prohibido para mí. Así es tu corazón, tan rebelde y tan sombría, pero desde muy adentro eres como su avebrisa. Así es tu corazón, tan enérgico y audaz, pero a la vez es dulce, que lo puedo disfrutar. ¡Gracias! ¡Gracias!